Familiares de Pedro Antonio Martínez, detenido por la Policía Nacional, denunciaron este viernes que su pariente está preso de forma ilegal, por lo que aseguran el administrador de la propiedad para la cual labora, pretende hacerle daño. El Echadía y el encargado de la finca, de la Jara, fue a buscar al compañero mío para que tumbara un retojo de naranja y unos limones. Y cuando él llegó allá, el compañero mío le dice al encargado que a dónde era que estaba la naranja, el encargado le dice, ve tumbando ese chino de limón que hay ahí, mandó un haitiano por detrás a que lo agarrara. Cuando el haitiano lo agarró, le dijo al encargado, mátalo, y el haitiano le dijo, mátalo tú para que cojas tú el gancho. Entonces, ¿de qué acusan a su compañero? ¿De qué lo acusan? De que estaba robando, de que estaba robando, y ahí no es ladrón. Si el encargado quiere saber si es ladrón, que pase por allá, por el mercado. Y la Jara sabe que es muy amigo mío, y la Jara no tiene ninguna de las culpas porque ahí no lo reconoció. Quizás lo vea reconocido, quizás no lo baja en presa. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco. Quizás lo vea reconocido. 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 Quizás lo vea reconocido.